¿Sabe por qué tenían la mesa los campistas hermano? Porque como venían de todas partes y muchos traían monedas de otro lado Entonces los campistas decían, bueno, te la cambiamos por tanto Si por ejemplo venía un peso colombiano, que entre otras cosas, que el señor ayuda a Colombia Que vale dos mil pesos, entonces el campista llegaba y le decía No, te vamos a dar mil quinientos por el dólar Usureros, comerciantes hermano Eso están haciendo con la palabra, comerciando con ella Bendito sea Dios, alabado sea Dios para siempre Santo es el Señor, por eso el cero de la casa consumía el Señor Y si nosotros somos su cuerpo, si somos parte de él ¿Por qué nosotros nos estamos haciendo partícipes de lo que está sucediendo? Y lo que están haciendo, en base hermano, ahí están sentados Y cuando esa oveja tiene necesidad de algo, no le dan ni un penny hermano No le dan ni siquiera una sopa Ni una sola Todas se la cobran Como es para la casa del Señor La casa del Señor Cuando ya la congregación se da cuenta y la casa queda sola ¿Qué van a hacer con el templo? Díganme, ¿qué van a hacer con el templo? ¿Le van a devolver el dinero cuando vendan el templo? Hermanos, por favor, despertémonos Hermanos, por favor, abran sus ojos Hermano, abran sus mentes espirituales Sus ojos espirituales Díganle al Señor que abra esos ojos hermano Para que puedan entender ¿Qué es lo que están haciendo con su dinero hermano? Porque cuando la congregación se vaya Cuando el pastor se muera Las ovejas quedan esparcidas ¿De quién va a hacer eso? ¿Usted no ha visto una radio hace un par de años atrás hermano? Que se llamaba Y no voy a decir con nombre propio Se llamaba Radio Familiar Radio Familiar La más cercana Y no levantaban telemaratones O radiomaratones hermano Y el pueblo del Señor Aportando para que la emisora tuviera más potencia ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con esa emisora hermano? ¿Qué pasó con ella? ¿No se quedaron los hijos del pastor con ella? Y se la vendieron al enemigo Al enemigo de nuestras almas A los católicos Y no se la vendieron con cualquier centavito hermano Casi 3 millones de dólares Por eso son mercaderes Y lo que están haciendo con el pueblo del Señor Son mercadería Es decir que nosotros para ellos Somos mercantiles Mercantilistas hermano Somos una pieza de cambio No hermanos Tenemos que abrir nuestra mente No podemos pecar por ignorancia Porque son unos cananeos Y además de eso El cananeo hermano Mira escucha esto El pueblo del Señor Lo hizo tributario ¿Astor qué significa eso? Que el que contribuye Que el que quiere dar alguna cosa También para la iglesia Entonces quiere tomar también Las decisiones de la iglesia Quiere dirigir la iglesia Así es el cananeo No está contento solamente Con hacer mercadería Y hacer comercio Dentro de la casa del Señor Sino que también Quiere estar en los asuntos De la iglesia hermano Por eso Tenemos que despertarnos No se deje usar Por estos cananeos Porque cuando Llega el momento De su necesidad Ellos no te van a apoyar Sino que al contrario Te van a sacar de un lado Ya no le sirves ¿Qué ha pasado con todas Esas inversiones? ¿Qué ha pasado con Todos sus edificios? ¿Qué ha pasado con Los canales de televisión? Del pueblo del Señor De tus ofrendas Porque yo también caí allí Yo también fui Presa de ellos Pensando Que lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo Para el Señor Pero wow hermano Cuando empezaron A pedir y a pedir Y ya no era así No Cada dos meses hermano Pedir y pedir Para los radio maratones Y ya después Por eso hermano Los cananeos Hermanos También quieren dirigir La iglesia Porque son contribuyentes Cuidado Dice que En jueces 1.30 Dice Sino que el cananeo Habitó en medio de él Y le fue tributario Jueces 1.30 Dice que el cananeo Fue tributario Al pueblo del Señor Es decir Que el cananeo Se hacen partícipes De las decisiones Del gobierno De la iglesia Porque hermano Si usted está Contribuyendo Usted Gloria a Dios Que contribuye Pero usted no puede Ser partícipe Dirigir la iglesia Al Señor Dios ha puesto Y no lo ha visto Por ahí hermano Que llegan hermanos Y entonces Traen una ofrenda Y dice Pastor Tenga esta ofrenda De 100.000 dólares Gracias hermano Bendito Dios Gloria a Dios Pero a los 8 días Pastor recuerde La ofrenda que le di Recuerde que esa ofrenda La di Para que usted Lo que yo le digo Usted eso va a hacer Por eso Los israelitas Hermanos Hicieron tributario Al cananeo Cuando el Señor Le dijo Échalo fuera Échalo fuera ¿Sabe qué está haciendo El Señor hoy hermano? En que usted Se vuelva una avispa Usted tiene que Volverse una avispa Hermano Para que denuncie Para que aguijonee Todos estos ministerios Hermano A estos cananeos Que están metidos En la iglesia Por eso el Señor Dijo en Efesios En el Hecho 23 28 Dice Y mandaré Delante de ti La avispa Para sacar Al cananeo Para sacar Al hebeo Para sacar Al eteo Porque le voy a mostrar Hermano Lo que quiere decir Cada una de estas naciones Ya estamos viendo Lo que significa cananeo Cananeo Es lugar De mercadeo Bendito sea Dios Para siempre Alabado sea Dios Vamos a estudiar ahora Quienes son los eteos O los hititas El eteo O el hitita Bendito sea Dios Porque también Porque también hay eteos Y hititas En la iglesia De hoy Alabado sea Dios Eran los descendientes De él Hijo de Cananeo Eteo significa A temorizar Aterrorizar Y desalentar Uy hermano Uy hermano De eso si que hay tela Para cortar Porque hay unos Hititas hermano Hay unos eteos Que lo que tratan Es desanimar A los hermanos Hay unos eteos E hititas O hititas Que lo que están haciendo Hermano Es desanimando Y atemorizando Al pueblo del Señor Quizás el malo No es un cananeo Pero es un hitita Porque de los púlpitos Hermano Lo que están trayendo Es terror Arredentando A las ovejas del Señor Y no solamente Desalentándolas Sino también Desalentándolas Aterrorizándolas Y desalentándolas Eso es lo que significa La palabra eteo Eteo Significa Aterrador Atemorizador Desalentador El que pone temblor El que pone pánico El que pone miedo Yo recuerdo hermano Cuando empezamos este ministerio Mire hermano Nos querían meter miedo Por todas partes Quien los llamó O quien los llamó Que se creen Que son ellos Si nunca Amor